Bueno, esta es de las imágenes que estamos observando. Fíjense ustedes, han rescatado un animal, han rescatado un gato allí de los escombros y están llegando en estos momentos. Vamos a ver lo que están realizando el personal de Limusa, que está saliendo aquí, está saliendo protectora. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué pasó aquí? ¿El animal se encontraba en el accidente, no? Y desde la protectora estamos salvándolo, lo acaban de sacar. Y la idea es llamar a la veterinaria actualmente. ¿Cómo está ese animal? Si uno de los tantos. ¿Los vemos con vida? ¿Por qué hay un gatito? ¿En qué parte estaba? ¿En qué parte estaba? ¿Les preguntamos a la bombera? Chicos, ¿dónde tengo que ver qué parte estaba? Bueno, el aplauso de la gente. Han rescatado un animal, han rescatado un gato. Vemos cómo estaban corriendo los bomberos. El llanto también de una de las jóvenes. Yo he hecho ustedes el trabajo que estaban realizando. Bueno, el llanto, el llanto de ustedes. Sí, nos emociona mucho. Nos emociona encontrar vida, obviamente. Estamos contentos. Estamos contentos. ¿Habían pegado carteles? ¿De todo habían hecho ustedes? No somos de la protectora, pero hay mucha gente que está buscando sus animalitos. Y estamos tratando de recaudar datos para ayudar a la gente, nada más. Y el trabajo de los bomberos es fundamental. Increíble. Increíble que se tomen el trabajo para esto. Gracias. Gracias. A ver, decíamos vos también. ¿Viste esto? La imagen de este gato publicado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora voy a ver si me puedo comunicar con alguien. Está como perdido. Bueno, esto es lo que quiero mostrar. Una de las tantas imágenes que se están haciendo, realizando. La imagen, esa corría de los bomberos, fundamental para salvar a un gato que ahora se encuentra aquí en las manos de los proteccionistas, en las manos de Limusa, y buscando fundamentalmente quién es el dueño de ellos. Mi imagen de vida, de un testimonio que queremos dar. Gracias.